Enrique es carnicero desde hace más de 40 años. Sin relevo generacional, cuando se jubile, su carnicería, situada en el centro del pueblo, desaparecerá. Hay otra cosa en contra y es que los hábitos de consumo han cambiado. Se van a las grandes superficies, incluso comidas preparadas. Juan también es carnicero y le costó bastante encontrar a alguien que quisiera aprender el oficio. Aún no he trabajado la carne como carnicero, carnicero, no he trabajado. Le vamos a enseñar, dentro de nuestras posibilidades, todo lo que nosotros sabemos se lo vamos a trasladar a él. Las carpinterías de Manuel y Juan Carlos tampoco tienen relevo. Ellos hacen hincapié en todo lo que puede ofrecer un carpintero profesional frente a las grandes superficies. Lo primero, el trato personal. Lo segundo, que claro, das una calidad a una persona que aprende y trabaja, a funcionar casi igual que una carrera. El abandono de las explotaciones ganaderas preocupa a Valentín, pastor durante toda su vida. Teme que cuando se jubile, nadie se quiera quedar con el ganado. Aquí hay que estar todos los días del año, hay que atenderlas y es un oficio un poco complicado. Todos ellos podrían beneficiarse de la herramienta que ha lanzado el gobierno regional que pone en contacto a empresarios y emprendedores para que los negocios locales no desaparezcan. ¡Gracias! ¡Gracias!